Bueno, pues el foro un punto de encuentro entre personas que compartimos una cosa principal que es la inquietud. La inquietud por crecer, por mejorar, por cuidar a las personas y sin duda alguna por conseguir los objetivos que nos planteamos. Además, creo que ha sido una gran oportunidad de nutrirnos de qué hacen otros. La innovación está en el día a día de las compañías, está en cada uno de nosotros y el saber qué hacen otras personas en otras organizaciones, sin duda alguna inspira a la hora de implementarlo en tu propia organización, ves a la gente pensando, comentando entre ellos, esto lo podríamos hacer, esto no, esto es como lo que empezamos a hacer y al final no nos atrevimos. Realmente es un foro que despierta inquietudes y eso es fundamental. La jornada de hoy me ha gustado principalmente porque no solamente es el aportar información para recursos humanos, sino en general sobre conceptos, bueno, lo que entendemos bajo el concepto de bienestar, salud y, bueno, realmente va más allá del concepto en sí. Entonces, bueno, yo solamente dejo una preguntilla aquí para todos vosotros. Una vez que se haya asentado este concepto de bienestar en nuestras compañías a nivel local, ¿cómo lo vamos a trasladar a un nivel internacional a nuestra gente que tenemos igualmente vinculados a las organizaciones y empresas, pero que están trabajando en centros a nivel internacional? Desde Seidor, hoy hemos estado participando en el foro de recursos humanos. Creo que ha sido una sesión muy interesante donde hemos visto que la salud de las empresas y la tecnología deben caminar unidas y recorrer un camino en conjunto. Es muy importante entender a los empleados, es muy importante estar cerca de ellos. Creemos que SuccessFactors es la herramienta que os va a poder ayudar a todos los directores de recursos humanos a llegar, a conseguir implantar políticas saludables en vuestras organizaciones y hacer que las empresas sean saludables. Muchas gracias a Foro de Recursos Humanos por invitarme a este cuarto encuentro del Foro de Recursos Humanos donde hemos tratado el bienestar en los entornos laborales. Mi impresión del evento ha sido muy satisfactorio. Yo creo que hemos compartido entre todos los profesionales de diferentes compañías y diferentes sectores una visión bastante homogénea de lo que es el bienestar dentro de las compañías y de cómo tenemos que cuidar a nuestros empleados. Y me voy con una gran satisfacción de haber aprendido de mis compañeros y de haber aportado a la Universidad Loyola y al entorno en el que hemos estado hoy pues un poquito más de esas buenas prácticas que en DKV hacemos en nuestro entorno laboral. Bueno, la verdad que el evento del Foro de Recursos Humanos esta mañana aquí en Loyola ha sido muy interesante, ¿no? Interesante porque hemos estado compartiendo diferentes puntos de vista desde el punto de vista tanto de las empresas a nivel de recursos humanos como empresas que prestan servicios a recursos humanos para buscar un poco todo lo que es el tema de la salud y el bienestar en el trabajador, ¿no? Y hemos estado hablando de salud y bienestar pero hemos visto que el concepto de salud y bienestar pues es mucho más amplio, mucho más profundo y que tenemos que irnos planteando en el día a día, ¿no? Entrar también en el tema de felicidad del trabajador. Al final, todo en el día a día de la empresa, en el día a día del trabajador tenemos que ir de la mano y ideas principales pues que tenemos que seguir informando y formando a los trabajadores para que aquello que hagamos lo hagamos conjuntamente una cierta corresponsabilidad entre trabajadores y empresas y que con ello pues naturalmente el trabajador busque y saque el beneficio correspondiente y la empresa al final el compromiso también del trabajador para seguir vinculada a la misma, ¿no? Gracias como siempre a los directores de Recursos Humanos al equipo magnífico de Loyola que hace posible este cuarto encuentro anual del Foro de Recursos Humanos en Loyola. Vamos a por el quinto ya, cinco años, un ratito con el mundo de los recursos humanos desde la integridad hoy de la salud, de lo más saludable en nuestras organizaciones, ¿no? Y pensando ya en el quinto, en ámbitos internacionales, en muchos más aspectos y con opiniones siempre protagonistas de experiencias que viven los directores de Recursos Humanos en sus organizaciones. Eso hace el foro hoy aquí en Loyola, en Andalucía, donde ya se ha puesto en marcha el Club de Recursos Humanos y en todas las regiones de España donde está presente el Foro de Recursos Humanos. Como digo, agradecimiento especial y siempre conectados con Andalucía, el Foro de Recursos Humanos. Muchas gracias.